Están tirando Están tirando Un salón para Caleta Estamos en la chapa No tomo Dice que la señora dice que no tomo Mira lo que es Estamos en el tícara catamarqueña No se salvo nadie ¿Hay revancha? Si, pero no la quiere dar Si, por la plata que quiere Los metros que quiere Ah bien Que lindo El pico truncado salta con El riquito mi abuelo De Comodoro Por primera vez Miren lo que es de su abuelo Esta virgencita acá Hola, hola amigo, hola amigo Gracias por firmar todo el país Aguante Buenos Aires Una trenza con harina Si Están tirando, quieren guerra Paralo, hola coche Bueno, vamos a meternos acá A ver que onda acá Acá está la joda La gente Vamos a ir de vuelta a la guerra Bien Se vende, se vende Bien Bien Yo quiero que sepan Este es nuestro origen Cabrito y lechones, todos juntos Guarda Están todas las pilas hasta las 12 de la noche Seguir No me diga No me diga Gracias por compartir mi video Gracias, bueno, tengo una seguidora entonces acá Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amigo Conociendo mi país Ven ahí En Villa Lujanti no gasta, papá El carnaval ya se ha caído Solito en el callejón Con el vinito patero Machado hasta el corazón Cebinho Con el vinito patero Machado hasta el corazón Con visto venir llegando Como un tambor y prestado Se lo han prestado a la luna Dicen que el año pasado Se lo han prestado a la luna Dicen que el año pasado Ana Valdetino gasta Sosa alegría Brito y hongo Ya estamos en Villa Luján Al pie del cerro Qué hermoso lugar Es un pueblito muy chiquito Con los años como muchos pueblos Se fueron yendo la gente Por tal motivo, laburo y por muchas cosas Bueno, vi de muy poca gente Pero como todos los años, los 20 de febrero Donde se hace la fiesta patronal de la Virgen Luján Ahora a las 12 del mediodía Se hace la Santa Misa Hay bautismo Y después a continuación se hace la procesión Donde, bueno, con la imagen Sacan la imagen y bueno, la hacen recorrer las calles del pueblo Así que no se lo pierdan Que va a estar muy bueno todo el día Hay fiesta de la chaya Así que nada, va a haber harina Cabrito al horno de barro Lechón al horno de barro Vamos a recorrer un poquito el pueblo Está lleno de gente También hace dos años más o menos Que no se hace la fiesta por el tema de la pandemia Así que nada Hoy si vino todo el mundo Así que va a estar muy bueno No se lo pierdan Así que nada, no se vayan Quédense en el video Porque va hasta mortal Así que nada Quédense Acompáñenme Y les voy a mostrar La fiesta Acá en Villa Luján Muchísima gente Muchísima gente La fiesta Cuando termina la procesión Cada rancho Tiene su espectáculo Ahí hay un espectáculo Para el fondo también hay rancho Entonces Todos tienen artistas Comida Hayan carachayas El descontrol Así que bueno Así que bueno Espera cuando lo pasemos lindo Gracias Y amigo ¿Cómo va? ¿Cómo va la venta? ¿Muy tranqui? Bueno ¿Recién está empezando o no? Sí Después de comer Seguro Se va a mover algo Y esta es la primera vez Que yo vengo acá ¿Ah la primera vez que vení? Sí La he venido acá todos los años Mirá Estamos en pandemia No vino ¿De dónde sos? Chilecito Ah de Chilecito ¿Y allá cómo estuvo la chaya? ¿Fuiste? Sí Fui por la noche Joda no El descontrol allá Joda Joda No Joda 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 Bastante gente Está llegando ¿Sí? Bastante gente ¿Se va a poner entonces hoy? Sí Se va a poner lindo Se va a poner hermosa ¿Sí? La patrónada Hermosa Después de dos años Por la lluvia Otro por la pandemia Creciente no se puede pasar Por ahí no La suspende Sí Y acá Cuando llueve fuerte Para acá Y todo eso Y ya Son las crecidas del río Por suerte hoy Sí Y todo lindo día La virgencita Ahora sí Así que bueno Espero que sea una linda fiesta Gracias Gracias ¿Y la arena? Sí Gracias ¿Qué quieres coger? Sería Ah y le saqué uno de estos Le saqué 4,7 No Uy qué bueno Me está haciendo precios Qué bueno 8,50 Ya vení seguido Entonces Agarren chicos 8,50 Uno quedó ¿Y cómo va la venta? Está tranqui Recién empieza Todos los años Estrañaban entonces Algo Sí La verdad que sí ¿Y gente cómo se ve? ¿Cómo ve? Muchísima más Que todos los años ¿Y el domingo? Encima domingo Justo todo Y el día Es todo Es espectacular Un espectacular Gracias Uh, mirá lo que es Un espectáculo ¿Cómo va? Uh, lo que está esto, ¿no? Ya queda poco ¿Ya queda poquito? Sí ¿Se está vendiendo todo? Sí, sí Todo, todo Cordero, lechón Cordero, lechón Cabrito Cabrito, cabrito De todo Mirá que rico Ya queda poco Queda poco Está volando Sí Es todo de la zona Todo criollo Y de la parte de San José Ya todo esto lleno Todo esto, tenía aquello Y ahora mirá lo que queda Un poquito Ah, tenía todo lleno Ah, la otra parrilla está allá También, sí Ya quedan dos cabecitas Uh, está volando todo El que compra la última porción Lleva las dos cabezas De regalo Ahí sí me va de regalo El que compra la última porción Mirá, justo Bueno Va promoción y todo Está con promoción Sí, si lleva donde quiera La grabación esta Que capaz que alguno me conoce por ahí Ya lo van a ver, sí Bueno Un gusto, ¿eh? Yo no vi el gusto mío ¿Cómo andan los chicos? ¿Cómo van? ¿Ranchado? ¿O no? ¿Hasta la acá? Está bien Está bien Ah, van a dormir un ratito Sí Está bien Tantidad de auto por todos lados No Esto es que puede ser un segundo Es fuma No Tiene una bendición a la Virgen Por un año más de vida Para el señor Antonio Rodríguez Que cumple 89 años En el día de hoy Adoración me sentí Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Dios y Dios Dios está aquí Y ya lo ha actuado por la calle Amén ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva la Madre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Luján! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia de Cristo! ¡Viva! ¡Vivan los peregrinos! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Villa Luján! ¡Viva! ...de nuestro caminar hacia la vida eterna ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Luján! 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 ...como alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras, no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos, que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones, con la vida eterna, esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo... ¡Que viva la Virgen de Luján! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de Luján! ¡Que viva los peregrinos! ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva! Muchísimas gracias, que tengan un lindo domingo y una hermosa semana. Gracias, Inocente. Gracias. Y acá, de Villa Luján, Quino Gasto, vamos a bendecir a todas las personas para que puedan gozar de buena salud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Muchas gracias, Padre! ¿Eh? ¿Qué dice ahí? No dice nada. Acá... Los Reyes. Ahí está. Esa es. Era de mis abuelos. ¿De su abuelo? De mis abuelos. Mirá vos. Mire lo que es, ¿no? De su abuelo, esta Virgencita acá, ¿no? Esa Virgencita. Esa Virgencita. De los Reyes. De los Reyes. De los Reyes, mirá. Sí, ya lo compré, pero ahora, ¿para más? ¿Le dijo el Padre? Sí, sí, sí. Ahora, ya sacan las dos. Claro. Era de mis abuelos. Mira lo que me trae aquí. De mis abuelos, de mis abuelos. De mis abuelos, de mis abuelos. De mis abuelos, lo han encontrado en una pieza, llena de zapallo. ¿Allá? Sí, ahí en la pieza. Ay, gente. Sí, se me cortó mi sueldo. ¿Y esa es la única imagen? Ella y la que está arriba. Ah, ahí allá. Ella. Ah, ella. ¿Has visto? Ajá. Ella la donó, la maestra. La maestra. Inés. Inés. De Ciriñoles. La debe conocer. Sí, sí. Trajo de España. De España, claro. Uy, mira. Incluso todo el mar en barco. Y bueno, sí. Y bueno, sí. La historia es el fin o patricio. Patricio. Mi abuelo, mi abuelo. Sí, sí, sí. Bueno, él pasó por don Enrique. Don Enrique. Enrique era mi abuelo. Y su abuelo. De eso, de don Enrique, lo para los mejores abuelos. Según que él la encontró en una pieza de zapallo. Esa la historia que yo conozco. Sí, sí. Miren. Miren. Sí, sí. Esa es verdad. Mira, claro. En el medio de los zapallo. Sí. En el medio de los zapallo encontró esa imagen, mirá vos. Sí. La estampita sola. La estampita sola, claro. La estampita sola, sí, sí. Sí, sí. Y ahí quedó acá en España. ¿Y de adónde viene ella? De dónde es...? Española. Es española. Ella es la patrona de Sevilla, de España. Así es. Tiene tantos años. Muchos años. Muchos años. Muchísimas. Ella es la primera que viene a ser la fundadora del pueblo. Exacto. Fundadora de acá al pueblo. Claro, porque es la primera que... Ah, bueno. Bueno, un gusto, eh. Bueno, terminó la Santa Misa. La procesión, así fue muy linda la procesión. Ahora cada uno a su lugar, al rancho, a comer, eh. A nosotros nos está esperando un lechón y un cabrito al horno de barro, eh. Así que se come y después empieza la chaya. Así que nada. Quédense y sigan que el video hoy va a estar terrible, eh. Cantidad de auto por todos lados, eh. La verdad que muy lindo se va a poner hoy. Hola. Arrancó la chaya. ¿Qué pasó, Yago? Chao. Mira. Mira. ¡Me corro! ¡Me corro! ¿Y cómo va el asadito? Ahí vamos, ahí vamos. Sí. ¿De a poquito? ¿De dónde son? De acá, de Tinogasta. ¿De Tinogasta? Sí. Es temprano para la gente. Es temprano, ¿no? Sí. Después se llena la tarde. No, siempre es así. ¿Sí? Sí. Con mucha gente. Mucha gente. Después de 12, empiezan los bailes. Muy lindo el video de la espalda después. Fiesta de Andacocho. Ah, ¿lo vio el video? Qué bueno. Yo compartí todos los videos del puesto y de la espalda. Gracias por compartir mi video. Gracias, bueno. Tengo una seguidora entonces acá. Sí, sí. Una seguidora. Bueno, gracias por compartir. Son bailarines. Portillo. No. Vale Danza de Tinogasta. Ah, mirá. Son bailarines. El municipal. El 25, ¿no? Sí. El 25 de febrero vamos a hacer el encuentro de danza y el fuelle. En plaza principal de Tinogá. Ahí está por el baile y en conjunto con la municipalidad de Tinogá. Oh, qué lindo, mirá. Sí, va a estar bastante lindo. Bueno, gracias, eh. Me baño bien, ¿no? Dale, chau, chau gente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, eh. Gracias, eh. Esa. Esa. Gente, ¿cómo andan? ¿Cómo la están pasando? Lindo. A uno. Bueno, vamos a aceptar un traguito, eh. El primer año. Ah, ¿primer año? ¿De dónde son ustedes? Esa idea es que de Tinogasta. Mirá, ¿todos son de Tinogasta? Sí, no. ¿No? ¿De dónde son ustedes? De Buenos Aires. ¿De vacaciones? Mirá que bien. Sí, le gusta. ¿Sí? Así que bueno, a seguir, ¿no? No sé si no me hubiera aguantado más tarde. ¿No me diga? No. No, no. ¿Usted qué dice? ¿Va a aguantar? Sí, olvidate. Mirá, olvidá de él. Aguante de boca. Eh, bien ahí. Vamos, aguante de boquita, eh. Y los bosteros aguantan. Olvídate hasta los últimos, sí. Mirá, ahí va a aguantar este, ¿no? Ah, ¿va a caer este? ¿De qué es eso? ¿Sue de River? Sí. Listo, este cae primero. Cabe primero. Listo, ahí está. Olvídate. Bueno, gente, gracias, eh. Ahí está. Así que, un saludo a todos. Saludos. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Saludos, Buenos Aires. Uh, bien ahí. Saludos, Buenos Aires, eh. Fiambalá. ¿Fiambalá? Ahí vamos a hablar un poquito a la gente acá, eh. ¿Cómo está, gente? Hola. ¿Cómo va? Muy bien. Muy lindo. ¿La primera vez que vienen? Eh, sí. No, yo no. Sí, en el caso de ella, no. Pero no. Ya conocen. Paisaje, todo. Muy lindo. Frutas, como podrás ver. Todo, ¿no? Sí, está muy lindo acá, muy lindo. Estamos usando lindo. Exacto. Igual. Dale, chau, gente. Adiós, suerte. Asadito. Mira cómo va eso. Qué grande, eh. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Sí, excelente. ¡Bien! 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 Este es nuestro puesto. Vamos a pasar en familia y para comparecer a nuestra madre. Mirá, ¿primera vez o siempre viene? No, todos los años. Ah, mirá que bien. Venimos en familia a compartir un almuerzo. Esto no es todo, todavía falta. Faltan como 30. Después que van a venir. Tiene ganas de bailar. ¿Todo bien? ¡Bien! 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 Ahí está ligando encima. Es carnaval. Es carnaval, es carnaval. Así que bueno, gente. Que ande bien. ¡Chao! ¡Bien! 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos con todas las pilas hasta las 12 de la noche. ¡Bien! 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 Estamos entrando al rancho. Desde allá está la mesa. Se está lleno el rancho. Bueno, acá estamos. Bueno, vamos acá donde están cocinando. Vamos a ver. 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 ¿Cuánto tiempo le llevó menos pasarlo? Como una hora. ¿Dos horas? Un poco más. Uh, mira lo que está ahí. Buah. Mira como hay gente por todos lados. Aquí es muy lindo todo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Miren lo que está eso. Cabrito y lechón, eh. Todos juntos, eh. Guarda, eh. ¡Eso lindo! Con un lugar. Entrevistos. ¡Erro! Tira a las palmitas, a las palmitas! ¡Una otra volta! ¡Oh, mira! ¡Haz! 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 se arremó la chaya vamos 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 ahí va dale 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 se hago está ligando ese está poniendo ya ha empezado la guerra con la chaya vamos a entrar a recorrer para allá donde está toda la cantidad de gente la verdad que se está poniendo acá me están a mira bueno es para inaugurar la que estamos en la chaya bueno como tiene que ser o no ahí está bueno ahí me ligue una chaya ya ligamos estamos filmando y me cayeron de golpe me atacaron pero nada es así así que está la diversión pero recién empieza así que bueno ahí seguimos todo bien como la estás llevando donde son ahí va ahí va se armó ahí ya la ligue también ya la ligamos bueno ligamos todo pero esa es la que va eh buena suerte chicos eh ahí va mirá estaba sacando una fruta y la agarraron entre todos eh ya agarró un palo se enojo jajajajaja desde el sur cuando viniste el 6 el 6 el 6 cuando te volvés el martes el martes venido ya a este lugar o no si 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 ah ya conocías ya conocía y volviste de vuelta obligado a venir pero unas buenas vacaciones no una buena vacaciones si ya se armó la chaya eh la gente como anda la gente esa ahí está ahí está agarre agarre ahí está a ver vamos ya saludar allá a la gente como anda gente hola papá ¿cómo están? ¿todo bien? todo muy bien yo quiero que sepan este es nuestro orígenes la chaya el 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 chayarse muy lindo este es un origen serio este es nuestra fiesta mirá mirá que lindo que hermoso 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 así que vienen siempre acá vienen siempre olvidate mirá que lindo la verdad que es muy lindo a mi me encantó así que bajo un árbol es lo que le decía a él es lo mejor olvidate nuestro nuestro olvido ¿y tomando un vinito? un vinito tranquilo tranquilo nomás tranquilo cocaína por las dudas mirá 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 ya están armadísimos mirá en cantidad están calzadísimos están calzados no y por lo que veo que tomó por la oreja se ve que se la tiró por el cuerpo vos sabés que estábamos hace rato limpio en dos segundos listo chau ya te quedamos mora mira ahí va ahí va la gente aguantela chau ya esa mierda esa saludos gente ahí va gracias por su buena onda así que nada mira hay más gente o no vamos de vuelta ya a ver ahí me están llamando acá la gente de vuelta a ver hay más o no hay más ahora falta más o no todavía ah bueno voy dando la vuelta voy vengo vengo bueno hasta que llegue dijeron que eran como 30 así que bueno vamos y venimos vale chau gente más rato pasamos está vendiendo bolsitas 2% la bolsa papá ahí está ahí está sale sale se vende se vende se vende esa se vende se vende se vende 2% 2% ahí va precios está haciendo precios guarda 2% 2% 2% vamos se vende se vende 2% 2% 2% 2% 2% ¿cómo es la gente? ¿todo bien? todo bien hace falta una espuma porque acá me van a tirar con de todo te hago esperar ya me están atacando mira ya comprame una espumita porque me van a están atacando acá se va a hacer el control mira 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 lo que es esto ahí mira ahí esa ahí vamos están tiradas quieren ir pará no la coche bueno estamos de vuelta no sé si se cansó al filmar la cosa que me entraron a atacar dentro de un montón como estaba filmando ¿cómo vamos? ¿cómo estamos? bien ¿eh? ¿vamos de vuelta a la guerra? bien es un descontrol tenés que matarte está lleno de gente y es todo contra todo así que vamos de vuelta espero que se filme uy se armó ahí vamos ¿está caray? hola llame mira la gente como se vierte esa ahí va vamos vamos la chacha esa bueno vamos a meternos acá a ver qué onda acá acá está la joda acá está el descontrol ahí va gente esa ahí va ahí va ahí va ahí va cuartetazo ahí va ahí va ahí va queridos arriba 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 bueno cuarteto 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 eh el que no levanta la mano no tiene ganas de poder hoy sé levantamos las manitos las manitos las manitos las manitos las manitos las manitos y arriba y arriba para el máster de Gabriela maestro esto dice suena los 116 soy enamorado estoy enamorado esto critica cuando me ves por la calle atrás porque no estoy así por ti cruel mujer es que me quiero morir es que me quiero morir cuando te veo con él cuando lo vices no abrazas él no te puede amar malo a ti soy un adicto a ti no te puede amar pero no te puede amar no te puede amar no te puede amar que te va a amar no te puede amar No sé qué te enseña a pensar cómo dice que hasta hoy. Y es difícil de creer, es difícil de creer. Y creo que... ¡Wow! Para el control de la cajita. Y esa persona lo viene. Y la risa. Y la sea. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Y esto sigue, 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 sigue! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos más juntos! ¡El Pilgrim! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están chicas? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Están haciendo una trenza con harina? ¡Sí! ¿Cómo va a quedar eso? ¡Pelo duro! ¿Cómo va a quedar eso? ¡Qué! Imagínate si es fiel a peor va a quedar. Te mato, no importa, te va a quedar bien igual Encima ligó Me están tirando con de todo No la dejan avanzar No la dejan avanzar No, mirá como la dejaron Mirá, oh, la agarraron en el camino Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, si quería avanzar No, ¿qué le hicieron? No, no, tierra no No, la agarraron Están tirando, no Están tirando con de todo Se fueron al carajo No, no Se coparon todo No la dejan pasar La están matando, pobre mujer Bueno, va, está el chico A ver si No, no arranca Ah, no arranca Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va a arrancar Miren lo que es esto, es una locura La verdad que está muy bueno Una muy linda fiesta, muy hermosa La verdad Ahí va Aguante, Buenos Aires Esa, ahí va Miren lo que es allá Miren cómo está Alimentación en la camioneta Mirá cómo se la dejaron Chao Pero es obvio Bueno, este la dejó abierta Encima dejó con la ventana abierta Así que te imaginas lo que debe estar adentro Miren cómo está este Hermoso están los autos Ahí va, mirá Mirá lo que está sonando ese autito Papá Ahí va Ahí va, sale saludito Gente del sur, papá El pico truncado, Santa Cruz Mirá, mirá, bien Aguante el pico truncado Vale, papá Capital de Montlores Ahí va, qué grande ¿Hace cuánto que está acá? Una semana más o menos Una semanita Y bueno ¿Ya habías venido acá o no? No, a esta parte no Ah, mirá Y qué onda, te guste Te encantó Muy bueno Muy bueno Los pasadores, todo Muy bueno Todos somos Todos trucados Aguante el trucado, aguante el sur, eh Aguante el sur, papá Aguante Santa Cruz, papá Gracias Ahí va, gente ¿De dónde están, muchachos? Ahí va ¿De dónde son, chicos? De acá, de Tino Gasta ¿Tino Gasta? Sí Mira Siempre, vienen siempre Casi la mayoría de las veces vine Así que Claro, que se venía cortando Claro Olvidate, sí Este le está queriendo mandar a la cámara Tiene una gana de mandar a la cámara Che, acá mis guardias para atrás me están atacando y no hacen nada ustedes O ya no tienen nada Uy, la cogen del ojo me mandaron ahí Ahí Gente Gallego, vienen ahí, gente del sur, papá Bien ahí Un saludo, Lucha Mirá Ahí está Así que ¿Cómo estás? ¿Se están refrescando? Pasando lo de 10 Sí ¿Sí? Para sacar pita mejor Espectacular Sí, sí El día encima acompaña Sí Ahí, ahí, el maestro A ver, qué onda el maestro acá Hola, hola, amigo, hola, amigo Gracias, gracias, loco Por firmar todo el país Excelente, maestro Que Dios te bendiga, loco ¿Qué ves vos, papá? Aguarda Te invito, te invito a que miren las redes sociales La Banda al Toque Están todos los videos De la música de la banda No me digas, ¿Cómo? La Banda al Toque La Banda al Toque ¿Qué música hacen? Escuchalo, son cuartitos cumbias Mirá Lo que está acá Escuchalo y sentí Dale, gente Acá de Toliva, loco Que Dios nos bendiga Caleta Chao, gente Gracias ¿Todo bien? Todo bien, usted Tino Gasta Tino Gasta Grande Tino Gasta Qué odisea, papá Fue dar la vuelta allá Vieron qué locura Música, show por todo lado Peña, música La verdad que Lo más lindo Que encontré Seguidores Que gracias a la gente Que me siguen Y comparte los videos Así que saludos a ellos Nada Así que vamos a seguir Así que volvemos a la Peña Vamos a tomar una cervecita Qué locura fue Dar la vuelta allá Ya lo vieron Volvemos a la Peña A recargar A ver cómo está esto Vamos a ver qué pasa acá Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Cumpla Feli Vamos ahí Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Que lo cumpla Feli A bailar Vamos Artemio Dale Artemio Aplausos 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 La gente se divierte mucho, harina, morir, espuma, acecha. Ahora venimos a comer un ratito, tomo una cervecita y volvemos para allá. Comimos, tomamos un poquito de cerveza, así que volvemos, nos vamos otra vez a donde está toda la movida, así que nada, quédense. ¿Todo bien? ¿Aiti no basta? ¿Y cómo la están pasando? ¿De 10? ¿Qué onda la gente? ¿Cómo están? ¿Cómo va? De Comodoro, por primera vez, acá, en este lugar. Y bueno, saludos para todos los que me conozcan y acá, familia. ¿Viene ahí gente del sur? ¿Todo del sur? Sí, sí, Comodoro, Comodoro. ¿Comodoro? Vamos, Comodoro, ¿eh? Sí. ¿Y ustedes muchachos? ¿Cómo la están pasando? Muy bien. ¿Son de acá? ¿Familiares? Sí. Mira, bueno, ustedes ya conocen acá. A mí realmente me gustó hoy día. Mira, así. La verdad que es algo lindo, la chaya, harina, todo. Algo re loco. Sí, en realidad me gustó. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Una nueva experiencia. Qué bien ahí, la está disfrutando entonces. Sí. Bien ahí. ¿Y usted amigo? No, yo soy de acá. Ah, soy de acá. Vivo en Comodoro, pues soy de acá. Ah, bien, Comodoro. Todos los años. Mirá. Las chicas son de Comodoro. ¿Son de Comodoro? Sí, está en Comodoro. Bueno, saludos, Comodoro. Aguante, Comodoro. Aguante, Comodoro. Sí. Vale. Bueno, ¿a seguir? A seguir. Dale, gente. Ahora está tranquilo acá, ¿no? Ya nos estamos acercando, así que allá se viene la guerra. Bueno, nos estamos acercando al descontrol. Hey, la seguridad, mi seguridad, estén atentos, eh. Mirá que me entran a atacar y ustedes, quiero mi seguridad, eh. No, 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 no. No, 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 no ¿Todo bien? Todo bien Ahí va ¿Dónde son gente? Por tu madre Por tu madre Aguante por tu madre papá ¿Primera vez que vienen? ¿Tiene familiar acá algo? ¿Amigo? Ah, él es de acá Ahí está A ver cómo es ¿Quién? A ver quién Él Ahí está Ahí ya sé quién es Buenísimo No me diga Ahí la primera vez ¿Y qué? ¿Le encantó? No Uy, ya se le agarró conmigo No Pará que todavía no Aguanten un rato Le encantó ¿Vivieron esto alguna vez? Así Chayo, ¿no? Los carnavales nomás Pero no así tanto Muy lindo Le encantó De 10 ¿Para volver? ¿Eh? Para volver Bueno, así que nada ¿Eh? No nos vamos más ¿Ya se queda? Estamos buscando en casamiento Todo completo Queremos chashear ¿Eh? ¿Se quiere casar con la cata marquena? Mirá Escuchéle No, no te diga Bueno, no Pero sedita, sedita Ah, listo, listo Sedita Dígame, bueno Sí, no me queme Vos sabés Vos sabés No, no, está bien Ah, bien, está bien Ah, qué lindo Tampoco Bueno, nada La mejor agente Así que Sigan disfrutando Sigan, ahí está Saludos a la gente Caleta Olivia Vamos Caleta y al sur Papá Vamos del sur La gente del sur Que anda acá Dale, gente Dale, gente Dale, gente No, pará que Para, por lo menos No, pará ¿Cómo, amigo? ¿Cómo lo está pasando? De 10 Espectacular Claro Bien ahí ¿Y usted? Yo de 10 ¿De dónde son, amigo? De acá De acá ¿De acá todo? 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 ¿Están sanos, también? Exacto ¿Tienen para toda la noche? Claro ¿Eh? No, 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 no ¡Firme! Ahí va Saludito Estamos en el tícara de Catamarqueña, señores ¡Hola! ¡Viene ahí, eh! Ah, hasta ustedes están así Están, le tiran No, no, no No importa nada Ya está Y no puede decir nada Es la chaya, ¿no? Y bueno ¿O queda otra? No se salvó nadie No se salvó nadie, eh Pero me imagino Que una gana De tener un poco de harina Algo para rebolearle ¿O no? Pero nada Bueno, amigo Conociendo mi país ¿Quién ahí? Envía a Lujanti En Tinocasta, papá Esa, esa es la que va Disfrutando la chaya Aquí es Tinocasta Disfrute Esperamos al próximo año Saludos Ven ahí Gracias, amigo Gente ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? Mira, mira, mira ¿Cómo anda la gente? Es tirada ¡Esa! Díganle, díganle Encima Encima Tu lado ¿Qué está tomando? Venito ¡Mortal! Venimos Venimos Que estaba todo Espectacular No hay accidente Que no hay accidente Estamos todos bien Olvídate Dibujar En la laguna Cantar Y maldigar Aprendiendo Que va a cantar Con la mamina Cantando El universo Y dejando Para el mundo Que nos van a leer ¡Thium! Venimos A ver A ver ¿Qué está pasando? Venimos A ver ¿Qué está pasando? Ahí va Aguante caleta, tres pedreros Caleta Aguante caleta Aguante caleta, tres, aguante tres, loco Aguante tres, papá Aguante caleta, papá Ahí va Esa ¿Cómo lo están pasando, gente? ¿De 10? Espectacular ¿De caleta? Estoy encontrando una banda de caleta Un saludo para el bicho Un saludo para caleta La gente del barrio va a venir Aguante el doque, el doque, papá El doque Aguante el 17 Oh, son del 17 allá Estaba gente caleta ¿Ustedes son de la moto? ¿Qué le hicieron en la moto? Se fueron al carajo ¿Qué le hicieron? Están tirando con de todo Ahí ¿Están en vivo? No, ¿están en vivo? ¿Eh? ¿De dónde sos? El sur Santa Cruz, Caletonia Yo soy de una banda de gente de caleta Impresionante, ¿eh? Dos meses ¿Dos meses? Ah, ¿y cuándo se van? ¿Tienen para rato? Sí, yo sí Ah, bueno, pero ¿le gusta acá al norte? Sí Aguante caleta, ¿no? Aguante, comodoro ¿Eh? Acá hay una comodoro Mirá, comodoro también ¿Cómo anda la gente? ¿Otra vez? Mi amigo, ¿todo bien? Todo bien ¿Todo bien? ¿Tinogasta? Sí, no gasto Bien ¿Y cómo? Mirá la gente ahí Oh, mirá ¿Cómo anda la gente? Bien Así que, ¿Tinogasta? ¿Cómo la está pasando? También viene del sur Mirá, se descompa ¿Del sur? No, pero Ven y a dormir Ven mal ¿Y no quiere tomar? No quiere tomar Ay, ay, ay Bueno Bueno, yo te voy a hacer comer Para que vea que Que gente del sur Papá te da Mirá Le vamos a hacer comer Ahí está Ahí está Para que vea que La gente del sur Vea a alguien si viene a dormir No tome Dice que la señora Dice que no tome No me diga Por eso lo dejo ver Ah Y hace bueno Pero hace caso Por lo menos Obediente Obediente Dijo que no tome Que no tome Está como un cosido De gator De gator ¿Viste? Está bueno, está bien ¿Y usted? Toma por él No, ya amo Tomo todos los días Por él Bueno Un gusto, ¿eh? Dale, papá Dale, ahí Chau Están tirando acá Acá Están tirando Con de todo ¿Dónde son gente? Aguantete y no gasta Sí, muchísimas gracias ¿Cómo la están pasando? De 10 Yo este Yo espectacular La verdad que la estoy pasando de 10 No conocía Aguantete y no gasta Aguantete y no gasta Mirá Aguantete y no gasta Ah ¿Hasta qué hora se quedan? ¿Hasta la noche? ¿Cómo es? Mañana Hacemos Desquita acá y nos vamos Ah, ¿tienen para rato? Claro Acá y hasta mañana No sé si Olvidaste, ¿esto recién arranca? Sí Olvidaste Ahora sí pone lo mejor Bien ahí, así que nada Bueno, saludos gente Igualmente ¿Qué dices? Ayer le ganó la carrera Al mor del Un chinchada ahí No me digas ¿Le ganaste una carrera a él? Sí, con la monada Ah, encima quiere que le diga Al que sepa que le ganaste Quiere la revancha ¿Quiere la revancha? A ver, a ver, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení ¿Cómo es el tema acá? ¿Qué pasó acá? Que no entendí bien ¿Te ganó él? Sí ¿Y qué? ¿Hay revancha? Sí, pero hombre La quiere dar Ah, ¿no le quiere dar? Sí, por la plata que quiere Los metros que quiere Y en el lugar que quiera Ahí va ¿Qué onda? Sí, ya lo sé Esperé dos semanas nomás Digan ahora A ver, a ver ¿Todo en dos semanas más? ¿Ahí está? Sí ¿Se viene la vuelta? Sí, sí Ahí está, listo, eh Ahí está Está filmado, está filmado, eh ¿Se viene la revancha? Con la monada Con la monada ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Te ganó? Sí ¿Qué mal? ¿Pero ganó bien o ganó mal? No, ganó bien Ganó bien ¿Y ahora más cuida? ¿Pero por qué te ganó? ¿Pasó algo o algo? ¿Medio flojo? ¿Qué pasó? Sí, tenemos una semana Cuidado al caballo Mira Y ya lo vamos mejor allá ¿Vos decís que le ganaban a la próxima? Sí Olvídate No tiene chance ¿No tiene chance? No Bueno Vamos a ver a qué pasa, eh Va a volar el muro, va a correr Ah, sí Olvídate, dale Chao Nos vemos No me digas ¿Cómo es su nombre? Díaz, Fabián Fabián Díaz Bien ahí ¿Pero usted era el integrante de la banda o se metió? No, no, no Porque me invitaron ellos a mí a cantar Me vieron y me invitaron a cantar Estuvo un gran cantor que fue excompañero mío de hace muchísimos años Ah El Chayita Herrera Con el acompañamiento de Serafín Nieto Del barrio Retiro de Acabiasa Roque Un excelente músico Y me invitaron a cantar este tema Claro Y bueno Y lamentablemente Después que terminé de cantar Yo creí que las chicas me saludaban con cariño Y me pegó una chaya La que hace mamata No, no Me la perdí esa Claro Bueno Pero lo filmé Un rato va a salir en el video Que estaba cantando Así que Nada Gracias, gracias caballero Por esta filmación Y muchísima suerte para usted Y para estos músicos Que me invitaron a cantar Ténme en cuenta De que No pierdo mi cordialidad De cantar Olvídate, dale Muchas gracias Gracias Un gusto, jefe Ahora sí Volvimos El cargador puede ser Por favor Sí, sí Ya le trae Y cómo estuvo Muy movido Sí Muy movido Mucha gente Como otros años Ahora hay más Hay más Mucha más gente Usted de acá Ville Luján No, no sé Son 20 ¿Cuántas familias son acá? 4, 5 familias Ah, muy poquito Cuando son las fiestas Cuando son las fiestas Después de ¿Muy movido? Sí, bastante ¿Sí? Igual Bueno, un saludo ahí Así Chao, eh Chao Lo va tirando Lo va tirando Lo va tirando Lo agarró Lo agarró ¿Qué pasó? Lo agarró uno Tiene ganas de joder Tira nada Como tira Tiene ganas de joder Mira Y terminamos en mi casa Un saludo gente Chao 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 Estamos bien bien Mira Uno ya palmó Mira El llago ya palmó Tomi Tomi Fue Increíble Ya lo vieron Una locura La verdad Fue un carnaval Ciertas partes no se grabaron Porque le entró agua A ciertos lugares Estabilizadoras La cámara Todo Nada Se llenó de todo Y se entró como a saltear todo Y se borraron ciertas partes Pero no importa Pero sí firmé la mayor parte Ahí no hace falta conocer a nadie Vos vas y se tiran al que quiera Te tiran Lo que sí noté Que no pueden ver a nadie Que esté limpio Ven a alguien que está limpio Lo atacan Así que nada Y nada No te pueden enojar Porque si vas a una fiesta de esas Nada Olvidate Si vas a una fiesta de la chaya Es Olvidate Que te van a tirar Y nada La gente Increíble Se recopó Así que Ya lo vieron ahí Se recopó la gente La mejor para toda la gente La verdad que gente de todos lados Mucha gente del sur Si les gustó el video Compartir Un comentario Un me gusta O seguirme ya con eso A mí Ya me sirve bastante Así que espero que les haya gustado el video Y espero seguir mostrando Los hermosos lugares que tiene acá Catamarca Y nada Espero que les haya gustado el video Que Video Chao gente